¿Y es? ¿Y es? Nagai. Nagai. Luego Nagai es. Nagai. Pasemos al siguiente, luego vemos la conjugación. Costoso. Takai. Takai, eso es, ¿ne? ¿Qué da miedo? ¿Qué provoca miedo aterrador? Kowai. Kowai, ¿es, ne? Interesante. Homoshiroi. Homoshiroi, eso es. ¿Antiguo o viejo? Furui. Furui, bueno. I. I, ¿es? Vamos a ver la conjugación ahora. Pasemos a ver la conjugación. Empezamos con, eh, la conjugación de, eh, nagai. Ay, yo, negaishimasu. Emanuel-san. Nagai desu. Mm, eso es, ne. Nagai desu. Ay. Y la conjugación presente negativa. Nagai desu. Nagakunai desu. Nagakunai desu. Entonces, ¿podrías explicar cómo es la conjugación? ¿Cómo es el padrón de conjugación de los adjetivos en i? En presente afirmativo se agrega desu. Cuando es presente negativo se quita la i y se agrega kunai desu. Mm, eso es. Ay, i desu. Vamos a ver entonces el siguiente adjetivo. Emiliano-san. Takai desu. Mm, takai desu. Tadde. Takakunai desu. Takakunai desu. Takakunai desu. Mm, vamos a ver el tercer adjetivo. Ay, eh, Valeria-san. Onegaishimasu. Kowai desu. Kowakunai desu. Eso es. Kowai desu. Kowakunai desu. Kowakunai desu. Bien. Siguiente adjetivo, Eddy. Adjetivo. Adjetivo. Y luego el adjetivo 5 lo va escribiendo Natalia también, por favor, en el chat. Jangan. Kowakunai desu. Gracias. Mientras escriben sus compañeros Ed y Natalia la conjugación Emanuel, ¿cómo quedaría la conjugación del adjetivo I? ¿Lo puede repetir, Sánchez? Porque se cortó un poquito con lo que me preguntó. Sí, ¿cómo sería la conjugación del adjetivo I? Ah, el número 6. Y yo ¿Qué sucede con el adjetivo I? Es irregular en la... Bueno, es irregular en general. Iba a decir que es irregular solamente en las formas negativas, pero creo que no. Es irregular en general porque tiene dos formas. El adjetivo I es uno de estos adjetivos enigmáticos del japonés que se ha quedado con su variación vamos a decir histórica y su variación moderna. La variación histórica es I-OI el adjetivo, ¿no? I-OI Pero ya luego, con el pasarte el tiempo esta I-O se cambió a I se empezó a pronunciar I es por eso que se se creó I el adjetivo moderno, ¿no? para significar bueno o bien pero como tal existe un otro adjetivo paralelo que es I-OI y que quiere decir lo mismo y es la conjugación de ese I-OI la conjugación que se le da al adjetivo I moderno. Es por eso que en el presente negativo tenemos YOKUNAI o en el pasado YOKATTA o el pasado negativo YOKUNAKATA ¿Sí me dejó entender? No viene de allí del adjetivo I-OI ¿Es que se pueda decir no? Muchas gracias Natalia Natalia Fruy del 만들ó y presente negativo FURU con la perfecto Eddie, faltas tú, nada más con omoshiroi, onegai shimasu Mientras tanto, alguien que me recuerde cómo era el patrón de conjugación de los adjetivos en nada ¿Qué es lo que cambia? Emiliano-san En presente afirmativo solo se agregaba des y en presente negativo ya no hay des Ok, eso es Ahora lo vamos a aplicar Natalia inscribió la conjugación así que vamos a ver omoshiroi, quedaría omoshiroi des y la parte negativa omoshiro kunai des Bien ¿Alguien por favor le podría hacer captura a esta parte y enviarla en el grupo de WhatsApp? Onegai shimasu Avísenme Avísenme No importa que salga usted, sensei No pasa nada No pasa nada Lista la captura Muchas gracias Vamos a pasar a ver la parte de los adjetivos en nada Bien Tenemos aquí estos otros adjetivos en lista para intentar conjugar Tenemos Vamos a acordarnos un poco Por ejemplo el adjetivo tranquilo o silencioso Shizuka ¿Cómo es? Shizuka 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 Bien El adjetivo que significaba bonito hermoso Kirei 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 Saludable ¿Puede ser Genki? Eso ves Genki Gustar Ski Ski, bien. ¿No gustar? Kirai. Y vivaz o caótico, en contexto de descripción de ciudad más que todo. Nigiaka. Nigiaka. Nigiaka desu. Vamos a ver, todos estos son adjetivos en na, así que todos van a seguir el mismo patrón de conjugación. ¿De acuerdo? Vamos a ver el primero. Emanuel, ¿onegáis? Shitsuka, Shitsuka desu. Y Shitsuka yanai desu. ¿De nuevo? ¿Por qué se cortó? Shitsuka. Shitsuka desu. Y Shitsuka yanai desu. Y Shitsuka desu. Shitsuka yanai desu. ¿Yíですね? 8番, número ocho. Emilia no. Kirei desu. Kirei yanai desu. Kirei desu. Kirei janai desu. Kirei. Kyu ban. Valeria san. Onegashimasu. Genki. Genki desu. Genki janai desu. Genki desu. Genki janai desu. Hay. Hay. Y des. Natalia, por favor, anda haciendo el número 10 en el chat. Vamos con el 11, Emanuel. Kirei, kirai, kirai desu. Kirai yanai desu. Kirai yanai desu. Y vamos con el 12, Emiliano. Nigi yaka des. Nigi yaka yanai desu. Ahora, gracias Natalia. Ya lo escribo. Ski. Ski des. Ski janai desu. Dentro de las estructuras que indicaban gustar y no gustar, habíamos visto que requeríamos el uso de una partícula para, digamos, compactar la, lo que nos gustaba o lo que no nos gustaba, ¿no? Dentro de la frase. ¿Cuál era esa partícula? Konga. Konga, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir que me gusta, eh. Me gusta el libro. Me gusta un libro. Watashi wa honga suki desu. Ok. Si quiero decir, no me gusta el pescado. Watashi wa saka, sakana aga. Kirai desu. Ok. Kirai desu. Hay. I desu. Pero, ¿qué sucedía cuando queríamos decir, me encanta? Por ejemplo, a mí me encanta el sushi. Sushi ga daisuki desu. Exacto. Añadíamos un prefijo, que era dai. No decíamos, sushi ga daisuki desu. Ok. Si quiero decir, en cambio, que detesto, odio la carne. Niku ga daikirai desu. Niku ga daikirai desu. Niku ga daikirai. Ok. Tenemos toda esta parte del prefijo dai, que lo que hace es maximizar, en cierta forma, el significado del adjetivo. Si teníamos ki, que es gustar, daisuki, encantar, amar, adorar. Kirai, que es no gustar, daikirai, detestar, odiar. ¿Vale? 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 Vamos entonces a... Ah, gracias. Salamate. Arigata. Vamos a ver entonces. Tengo aquí unos ejercicios. Estos los encuentran en su Wordbook, una vez más. Esta página 38 del PDF. O página 45 del documento. Los pueden encontrar allí. Deberían ya irlos avanzando para ya luego enviármelos cuando sea el momento. Dentro de esta página, dentro de este PDF, tenemos estas preguntas que involucran también a los adjetivos. Por ejemplo, en la parte número 1, nos pide responder a las preguntas. Ichiban. ¿Nihongo no shukudai ga... Perdón. ¿Nihongo no shukudai wa yasashii desu ka? ¿Nihongo no shukudai wa yasashii desu ka? ¿Qué es lo que está preguntando aquí en esta frase? Me imagino que yasashii puede ser interpretado también como fácil o algo así. Ajá. Entonces, que si la tarea de japonés fue fácil, es fácil. Las tareas en general, ¿no? ¿Nihongo no shukudai wa yasashii desu ka? ¿Cómo vas a responder? A ver. ¿Nihongo no shukudai wa yasashii desu? ¿Nihongo no shukudai wa? ¿Nihongo no shukudai wa yasashii desu ka? Bueno, algunas. Esashii desu. Sí. A ver. Bien. Vamos a ver la número 2. Emilia, ¿no? Léela, por favor, y respondamos. ¿Nihongo no shukudai wa yasashii desu ka? ¿Nihongo no shukudai wa yasashii desu ka? ¿Qué significa? ¿Estas ocupado hoy? ¿Nihongo no shukudai wa yasashii desu ka? ¿Estas ocupado el día de hoy? ¿Ay? ¿Cataえてください? ¿Ishukudai wa yasashii desu ka? ¿Yohua, yasashii desu? ¿Yohua, yasashii desu? Mmm, buen uso. Pero en todo caso, ususemos igual yasashii. Mmm, yohua, yasashii desu. ¿Estas ocupado? ¿Shukudai wa yasashii desu? ¿Ishukudai wa yasashii desu? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué significa? ¿Que si tu cuarto está limpio? Sí, eso es. O que si es bonito también. Ok. Sí. ¿Puedo? 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 Sí. Muy bien. 4. Emmanuel-san, por favor. Número 4. ¿Nihongo no kurasu wa omoshiroi desu? ¿Desuka? ¿Nihongo no kurasu wa omoshiroi desu? Sí. ¿Nihongo no kurasu wa omoshiroi desu? Menos mal. ¿Nihongo no kurasu wa omoshiroi desu? ¿A nata no machi wa shizuka desu? Un. ¿Watashi no machi wa shizuka desu? ¿A nata? ¿Hazuka? ¿Nihongo no machi wa? ¿Nihongo no kurasu wa omoshiroi desu? ¿Yui desu? Arigato. Entonces, hemos respondido a las primeras 5. si van a ver aquí en su workbook hay más preguntas debajo para intentar practicar intentar responder Emmanuel San por favor podrías realizar la captura listo muchas gracias por favor intenten practicar esto a través de su workbook avanzando porque es necesario para poderlo presentar como requisito para el examen final sobre todas estas partes de las preguntas para mí se hace muy útil porque allí veo yo justamente si recuerda o no conjugaciones y demás el día de mañana entonces quedamos así con la decisión nos conectamos desde las 11.30 y hacemos una hora para recuperar la clase del viernes que no va a tener lugar y de mi parte sería todo el día de hoy cualquier novedad por favor las personas que de su pago si lo hacen el día de mañana igual escríbanme los que faltan yo ya les marqué en la lista que van a pagar el viernes pero igual escríbanme porque puedo este igual confirmar el pago ahí directamente en la lista de asistencia ¿vale? ¿alguna duda chicos? sí sí ok entonces de mi parte sería todo y nos estamos viendo el día de mañana また明日 また明日 みなさん ありがとうございました また明日 また明日 またね y y y y